¿Qué fue lo que pasó? ¿Tiene la oportunidad de este pez y ahora qué pasó? ¿Y por qué vino este río? ¿Por qué vino este problema justo? ¿Ustedes estaban dónde? ¿Y qué te dijo él? Él me tiró, me laigó, yo me apuntó y yo no me voy a derrotar con quien quiera. ¿Con qué le tiraste tú? Si quiere decirle algo a los familiares ahora mismo, tienen la oportunidad. ¿Qué le diría ahora mismo? No, que ahí vino el juego que estuvo en el juego, que fue en el episodio, yo no me voy a derrotar, pero te libero el ordenador a mi casa, en el día de hoy, en el día de hoy. ¿Tú te arrepientes de esto, hermano? No, yo...